El mundo efímero escenario de dulcecitas amarillas, retablo cielo imaginario de nuestra pobre maravilla. Hay otro mundo tras el mundo, otra ciudad tras la ciudad. Donde una antigua claridad vuelve a brillar. Vuelve a brillar en cada nuevo carnaval. Se abre la puerta del cielo, las horas felices, un mundo mejor. Un angelito perdido, fue gozo, serpentina de un viejo farol Cambiando a dueño, a las noches el agua se mueve y por ahí Verán por todos nosotros los perros malditos de la Bacanal Mundana, la caravana de un circo azul pagana Fiesta sagrada en la tierra del sur Músicos ambulantes, parientes, pobres del dios del vino Vuelven por los caminos que estaban hechos para volver Vengo a morir cantando junto a los vagabundos Que en el confín del mundo se compabulan para nacer Vengo por tus canciones para aliviar mi alma Vengo a tu fuente calma desde la noche al amanecer Una divina princesa, a la valera belleza Con llanto de alas plateadas y risa torna solar Canto al costado del tiempo, quintante en el viento, fuga colibrí Siempre puñado de magia, pedosa croacia que me hace vivir Venga divina princesa, a la valera belleza Con llanto de alas plateadas y risa torna solar Lleva el resplandor de los faroles y escandiles Como una sencilla bendición Suelta carcajada con la luna en los pretiles Sana mi corazón Sana mi corazón Todo el barrio salió para verla pasar Y tocar el fulgor de su estrella fugaz Papeles antiguos flotando en la esquina Anuncian abrazos de felicidad En esa barra de la Catalina se prenden las luces En mi carnaval El carnaval para la fusión Un barrio perdido de trapo y cartón Colgando banderines de color En este cielo de carbón Llegó el camión Se sube el telón La tiza de colores en un pizarrón Agárrate Catalina Regresó A la barriada El corazón Palabra de la Navidad Palabra de la Luna ¡Ai! ¡Una Pucaracha! ¡Atención, cucarachas! ¡Se viene el fin del mundo y el mundo por fin es nuestro! ¡Métanse en sus cocinas, invadan sus alacenas! ¡Se viene el fin del mundo y el mundo por fin es nuestro, cucarachas! A esperar el fin del mundo nos vamos a dedicar Porque cuando acabe todo, cucarachas, nosotras vamos a quedar ¡Qué ironía el mundo! ¡Qué contrariedad para el hombre y su moral! ¡Este bicho inmundo, inútil e incapaz, testigo de su final! ¡Se termina el mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre ser humano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanta la tristeza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que cuando suceda se va a escuchar! El ser humano, el ser humano ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta aire para respirar Cuando llegue el fin del mundo, quedarán estas muchachas Ya sabrán que si esto explota, se salvan las cucarachas Sí, cucarachas, porque podemos resistir mucho más radiación que esta especie asquerosa que es el ser humano Por eso nos vamos a quedar con su mundo cuando el mundo del humano explote ¿Y saben hace cuánto que nos vienen prometiendo a nosotras el fin del mundo? Primero el abombado del contador de los mayas que sumó mal una piedra y dijo 2012 Después el viejo pelotudo de Nostradamus Y después domingo tras domingo desde hace años que vienen jodiendo con su revista de fin del mundo los mormones Y una quiere saber cuándo va a llegar por fin el fin del mundo Sentadas a esperar el fin del mundo Bajo la sombra de algo en descomposición Vimos pasar doscientos meteoritos Pero en la tierra ninguno reventó Pensamos que con la gripe del pollo Por fin el mundo se iba a terminar Terrible fiasco Fue una gripe cualquiera Pero del pollo ¿Qué se puede esperar? Un pajarraco Con alas que no vuela Estaba visto Nació pa' fracasar Los odiamos seres humanos Por eso en su fin del mundo Les decíamos cosas horribles Que nunca se hubieran imaginado Pero ya va a llegar Tranquilas cucarachas Ya va a llegar ese gran día Si trabajamos todas juntas Antena con antena Y patita con patita Vamos a poder mirar a la cara A ese ser humano asqueroso Que nos oprime debajo de ese zapato Mirarlo a la cara Y decirle bien fuerte ¡Ser humano! Pisame descalzo si tenés huevos ¡Cagón! Ojalá llegue el día en que no existan Ustedes los humanos Ojalá que revienten Por si no quedó claro Ojalá que se acabe el andar vertebrado Esa postura erguida Sin usar las antenas Ojalá pase algo que los borre de veras Que los lleven de picnic A la franja de Gaza Y le sirvan sandía Con vino a ver qué pasa Que el wifi del vecino Tenga la señal baja Que cierre Canal Venus Y se queden sin pasatiempo Que se pongan de acuerdo Todos los chinos juntos Salten al mismo tiempo Y hagan pelota el mundo Que la vieja gallega Que hizo el Cristo en la iglesia Le restaure la boca La nariz y las tetas Que una noche bobeando En algún campamento Se prendan fuego un pedo Y que exploten por dentro Que millones de sapos Les orinen los ojos O que Obama ha drogado Apriete el botón rojo Te das cuenta, ser humano Seres humanos están en el horno Están a un botón rojo De Estados Unidos El fin del mundo Están a una línea de merca De Obama de la extinción total No lo hagan calentar al hombre Porque parece medio bueno Parece hasta medio Medio premio Nobel Que parece el hombre Pero donde lo jodan mucho Eso lo joden Y son los peores Porque yo ya lo veo A los otros de turbante Jodiéndolo Premio Nobel El premio Nobel En unos añitos más Ya me veo explicándole A mis cúcaras chiquitos ¿Viste este agujero Todo quemado? Bueno, acá empezó todo Esto se llamaba Siria En un momento Pero es así Porque claro Si no Se termina Están Seres humanos Están cerca del final De temporada Les aviso Y nosotros que pensamos Que todo se terminaba En Irak ¿No? Porque Irak No sé si recuerdan Vayámonos a Irak Irak Era un país Muy pequeñito Muy pequeñito Más pequeñito Y estaba gobernado Por un señor Muy malo Muy malo Y oh casualidad Irak estaba llenito De petróleo ¿Verdad? Y el petróleo Bien de lejos Si uno lo mira Bien de lejos Al petróleo O por lo menos Desde Estados Unidos A veces resulta Igualito a las armas De destrucción masiva ¿Podrá creer? Entonces un día El señor que vivía En Estados Unidos Y que en ese momento Era dueño de este mundo Y no es que fuera dueño Porque lo había comprado Barato en una rebaja De invierno Sino porque lo había heredado Del padre Que también había trabajado En genocida mundial Dijo Vamos pa' allá Y le sacamos Todas las armas De destrucción masiva Está que al final Era todo barril de petróleo Pero el dueño del mundo Se equivocó No tuvo mala intención En las calles de Bagdad Por fin se logró la calma Menos mal que ya no está El violento de Saddam Hacen así Rebelde es iraquí Hacen así Y así le gusta a Bush Hacen así Ingleses y marines Hacen así Y no le importa a Bush Soldados yanquis Estiran la pata Sobre Bagdad Y sobre Kabul Porque en total Son negros y sudacas Y a quien carajo Le importa su salud Menos mal que ya no está El violento de Saddam Pero miren si estaba bueno Irak Para fin del mundo Que además los iraquíes Desde hace miles de años Estaban toditos peleados Entre ellos Porque por un lado Tenemos a los iraquíes Sunitas Y por el otro lado A los iraquíes Chiitas Y saben que les cantamos A los chiitas Saben que les cantamos A los chiitas Sal de ahí Chita Chita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí Chita Chita Sal de ahí Van a bombardear Vamos a llamar a la CIA Para que apoye a los sunitas Y le rompa la cabeza Al chita La CIA No quiere apoyar al sunita No saben muy bien De qué parte ponerse Están muy seguros De que eres el bueno Porque eso pasó Con Afganistán Primero apoyaron Un mal talibán Que después Se le dio vuelta Y les tiró Ay carajo Las dos torres Sal de ahí Chita Chita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar A los cascos azules De la ONU Para que vayan Y hagan una misión de paz Y ya de paso Algún soldado uruguayo Vaya hasta ahí Y bueno, ta Arriesgue su vida Pero se traiga unos cuantos pesos Para la casa Y donde vea un moreno Que esté medio bueno Se lo clave con un zapato Y filme un video Los cascos azules No vienen en pedo Serán de la ONU Pero no son nabos Etc, 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 etc Es chita No quiere salir de ahí Sal de ahí Chita, chita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar De nuevo a la CIA Para que haga pasar Un avioncito Y así el disimulo Deje caer Una pequeña bombita atómica Explote el chita La mierda Y ahí se termine Bien el problema Sigan con lo suyo No viene tan mal Nosotras vamos a estar Esperando ansiosas Y sin molestar Queremos ver el final No tiene ni idea Vos no tenés ni idea De nada Ser humano Que abombado que sos Ser humano Que bicho feo Que sos Ser humano No, no, no Sos re feo Sabelo Ser humano No te burles Los seres humanos Pobrecito Miralo No te burles Miralo ¿En qué quedamos? Me estás dando Órdenes contradictorias A ver No, no, no Sí, me decís Miralos Y no te burles Sí Ah, sí, sí Y si los miro Me burlo Sí, sí Porque, porque ¿Qué querés? Ustedes no colaboran Chiquilines No, no, no Son re feos Ah, sí, sí Eso es horrible Vos Yo no es que digo Voy al auditorio A burlarme del ser humano Pero, pero, pero ¿Qué querés? Tan bravo, tan bravo Yo no es que Vos Es que son Son tan No sé si decirlo Porque hay niños Pero No, no, no No digas palabrotas Son tan No, no, no No, no, no Por favor No, no, por favor Son tan mamíferos Que nacen Y ya se mamiferean A la madre Ahí mismo En el mismo lugar De nacidas Y andan todos Ahí todos Todos vertebrados Todos epidérmicos No, no Digá más Por favor O sea, vos Este bicho Estos bichos Son bípedos No, no Ustedes son bípedos ¿En serio? Son bípedos O sea que ustedes Se pueden tirar Dos pedos A la misma vez Yo Ah, me muero Pagaría cualquier plata Por verlos Bípedos Que se desplazan Sobre dos extremidades Frágiles Dos patas abajo Y dos patas arriba Que ni siquiera son patas Pobrecitos Los seres humanos O sea, ser humano Para ser el bicho Rey del universo Viniste al mundo Con muy poca pata Sabelo Sí, sí, sí Tienen crías Tienen botijas Llevan al botija Jugar al fútbol Y andan preocupados Por si el nene Le pega con la zurda O con la derecha Mi nene Le pega con la seis Por ejemplo ¿No? Claro, mi hijo Es sextidiestro Lo que pasa ¿No? El domingo pasado Incluso es un gol de tijera Con la antena La verdad Ay, no, mi hijo Ay, me hiciste acordar De mi hijo Y están los seres humanos Acá que yo los quiero mucho Y me pongo sensible Al toque Mirá, mirá Al toque me emociono Mirá cómo me rizo Se me pone la piel de mosca Al toque Enseguida Pero que me... Yo no sé qué Pero qué sensible Me enojás mucho Qué sensible Que viniste hoy Kafka Es increíble Increíble Sí, capaz que soy una cucaracha Demasiado sensible ¡Fallada! Pero capaz que eso es debido A que mi vieja Fue fumigada en el embarazo ¿No? No sabía No sabía Sí No sabía Yo nací mucho más parecido En San Antonio Que en la cucaracha ¿No? Hago lo que Pongo el bote Vos tranquilo Kafka Llorá que te presto el ala Pero cuando te venga Esa humanofilia asquerosa Que vos tenés Simplemente ponete a recordar Cuál es la actividad favorita Del ser humano Y te vas a llenar de asco La actividad que más me divierte De ellos es Cuando se matan ellos mismos Entre ellos me encanta No, ellos también Ni en las vísperas Del fin del mundo Pueden dejar de hacer Su actividad favorita Que es matarse Los unos a los otros Seres humanos Son solo dos segundos De su fin del mundo Mírense que lindos Que quedan En este cuentito Matándose En sus maravillosas Guerras Estamos todos Afilando las espadas Por nuestra patria Por nuestra tierra Tenemos lanzas Y escopetas A patadas A todo pronto Para la guerra El enemigo es peligroso Y sanguinario Y está invadiendo Y está invadiendo Nuestros dominios Discúlpeme Mi capitán Pero le aclaro Somos nosotros Los que invadimos No puede ser Entonces Soy de otra trinchera Y son ustedes Otros soldados No se preocupe Le cambiamos la bandera Y abrimos fuego Pa'l otro lado Pa'l otro lado Me gustaría preguntar Si no lo embromo ¿A quién le damos Yo pediría que no fuéramos romanos? Porque es horrible Andar peleando de sandalia Queremos ser como los héroes De los griegos Morir con gloria Y valentía Yo quiero ser como los héroes De los griegos Morir borracho Abotonado en una orgía Podemos ser marines norteamericanos Y aniquilar al terrorista Toda prisa Quizás habría que parar A repensarlo En Medio Oriente Le están dando una paliza ¿Y qué me dicen De guerreros japoneses? ¿Quién es soldado Del imperio de Hirohito? Yo pediría Para no ser kamikaze Sufro de vértigo Y seguro que vomito Y ya que estamos en Japón Seamos ninjas Mirando estrellas Encapuchados A mí me gusta más Para ser samuráis ¿Qué? Samuráis ¿Qué? ¿Samuráis? ¿Lo qué? Busquemos otro Que el plural es complicado Son tan distintas Entre ellas Tan variadas Las civilizaciones Que hubo en esta tierra Por suerte hay algo Que nos une Y nos hermana Somos expertos Haciendo guerras Hay que encontrar Algún motivo Para matarnos Podría ser Por religión O territorio Por ideales Al turismo Al libertario O en todo caso Por el agua O por petróleo En Babilonia Se estrena Se estrena Otra guerra La nueva guerra De siglos atrás En la guerra Sobre la estatua Sobre la estatua De la libertad Soy de un ejército Lo que hace En otros huesos En otros huesos Fraticidas Soy el cañón Tirándole a mi carne En otra carne Convertida Si alguien se salva Si alguien se salva En esta guerra Que nunca tiene La primera piedra La primera piedra La primera La primera La primera Esa guerra La primera No, son re feos Sí, están bravos, están bravos Están salados, chiquilines Están re feos Sí, están bravos Pero no sé Son feos, pero son lindos, ¿no? ¿En qué quedamos? Kafka, ¿son feos o son lindos? Son como los perros chihuahuas, que son feos Pero son lindos, ¿no? Sí, pero el perro chihuahua sabe cuál es su lugar en el universo Estos bichos, no Son unos bichos traumados desde su punto de origen mismo Porque no son solo estos Son 7 mil millones iguales a estos Parados arriba de una roca grande que gira Que está por explotar, si Dios quiere Y ninguno de estos 7 mil millones Supo responderse la única pregunta Que a veces, más o menos, alguno de ellos se ha hecho en serio Y es la siguiente ¿Qué carajo hacemos en este planeta? No lo saben No lo saben Ninguno lo sabe Pero esta gente, Kafka Inventó la respuesta al no saberla No te puedo creer ¿Cuál es la respuesta? Esta gente ¿Qué hizo? Se inventó dioses No Dioses Los dioses Los dioses, Kafka Dioses ¿Sabés lo que son los dioses? No, no tengo ni idea Pero suena zarpado, ¿no? Suena como tipo Dios Dioses Es como un eructo espiritual No, no, Dios Como si uno se comiese un chorizo de la fe y después lo repitiera ¿No? Tipo Dios El ser humano es muy de eso Se le gasifica el alma y te así Ah, sí, sí, sí Pero eso pasa ¿Cómo te...? ¿Y en qué baile me metí, no? ¿Cómo te explico yo qué son los dioses? Ah, ¿qué son los dioses? Los dioses, sí Son ¿Son? Entidades superiores Oh Bichos más mejores que estos Y sí Entidades superiores Creadas a su propia imagen y semejanza Igualitos a ellos Sí, un pelito más luminosos, ponele Ah ¿Y cómo es la relación entre ellos? Porque no sé Bueno, es así El ser humano agarra, va, agarra e inventa un dios Ah, te inventa un dios Sí Inventa un dios y lo tira para arriba Ah ¿Lo pone arriba? Sí, el dios es muy de vivir arriba Ah Son más bien del penthouse, entonces Exacto Exacto Entonces el... ¿Dios arriba? Lo pone lo más arriba que puede el dios Perfecto Ellos se ponen abajo ¿Abajo? Pero además Se hincan Ah Tengan cuidado que por ahí se empieza Después terminamos cualquier jarana Va a estar más abajo Ellos se hincan Se hincan Porque el dios está... Establezcamos El dios lo puso arriba al ser humano, ¿verdad? Ah, el dios está arriba Está arriba Sí, sí, sí Está ahí ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde está? ¿No lo ve? No, no se ve Ah, no está Está Ah, está ahí, ¿dónde está? No, no se ve Ah, no está Mirá, está Ah, está ahí, ¿dónde está? No, no se ve Ah, no está Bueno, eso es la fe, ¿entendés? O sea, es re raro Entonces el ser humano... El dios es arriba y el ser humano abajo Sí, hincado Hincado Ah, la manita como una mantis Exacto Perfecto Y entran a hablar para arriba Con los ojos cerrados Y total, no se ve ¿No? No, está Claro Y entonces el dios arriba Y el ser humano pidiendo cosas para arriba ¿No? Pide Pide Y de arriba responden, calculo yo ¿No? Más bien poco Ah Sí Ah, qué feo Sí La relación es un tanto unilateral ¿No? Sí Ay, qué feo Entonces ustedes son como 7000 millones de llamadas perdidas ¿No? Qué horrible Qué horrible Ustedes serían 7000 millones de contactos no deseados ¿No? Ser humano llamando Rechazar, rechazar Ser humano, aceptar solicitud No, nevermore Y cuando el bárbaro ponen vibrador y estos llaman terremoto No, no llaman, pero tú No, es así Así que entonces, ¿cómo es la cosa? El ser humano abajo, el dios arriba ¿Son seres igualitos a ellos? A su propia imagen y semejanza, solo que un poco más luminoso Y ellos le rezan Ah Entonces como que nosotros le rezaramos a un bichito Lu Ahí está A una luciérnaga Exactamente Mirá qué bueno vos 7000 millones de pelotudos son, eso es lo que son Y no solo eso, porque cuando el ser humano se pone o se dispone a crear un dios No es muy expeditivo ¿Cómo? En vez de ponerlo como una claraboya universal Que sirva para todo el mundo Claro No, le ponen hombres diferentes No te puedo creer A uno lo pela, a otro le deja barba No A otro le encaja ocho brazos Es así Claro ¿Y qué pasa? Y no le es como una cosa vertical En el medio entre ellos y los dioses al ser humano le gusta poner oficinas No, 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 no No, 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 para, para Burocracia celestial no Sí No, te fumo Mucho mando medio Ah, no te fumo Mucho medio pelo Subalternos no, por favor Subalternos, es como, es como, no sé, este, ángeles, santos, ¿entendés? A mí me intriga, ¿qué es un ángel? Yo no sé. Un ángel... Un grillo. Ah, sí. Es un ser superior. Pepe Grillo es flor de arcángel. Sí, galera, bastón. Por eso te digo, no es fácil la relación del ser humano con su Dios. Por eso numerosos filósofos, teólogos, poetas y libres pensadores han escrito en sus obras y disertado sobre el tema. Tal es el caso, y perdón mi entusiasmo, de mi filósofo humano favorito contemporáneo. José Luis Rodríguez, el Puma, en su tratado de literatura bíblica titulado ¡Ay, Diosito Santo, bajádmela del cielo! Van pasando los años y yo todavía la espero, ¿no? ¡Qué tratadún, eh! Lo recomiendo, lo recomiendo. Fray José Luis Rodríguez, San Puma. Un zarpado, eh. Para mí, junto con Nietzsche y Lacan, en los mismos calón del pensamiento universal. Es más, díganme si el Puma no es como un Nietzsche de Hoppo. ¡Ay, no! Y si Nietzsche hubiera tenido Hoppo, capaz no salía tan traumadito el botija ese. Pero no importa, allá Nietzsche, allá el Puma y la gente que va llegando al baile y los que llegan solos y se ponen a buscar pareja. Todo el mundo tiene esas dudas con respecto a vos, Dios. Y lo que vamos a hacer ahora nosotras es transferirte las dudas de los humanos, las preguntas de los humanos para vos, Dios. No te enojes con nosotras. Es para vos, Dios. ¡Adiós, Dios! Es una obsesión del ser humano Siglos intentando hablar con Dios Y se ve que Dios anda ocupado, porque mucho no les respondió. Puede ser que no les dé pelota Hay que ser realistas de verdad Él pudiendo ver el universo Perdón si nos desubicamos con esto de hablarte Disculpa, nuestro señor Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien Sabrá disculpar el idioma, pero era imposible Ponerse a aprender arameo pa' hacer el cumple El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro Si vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez Y encima en el medio estaría el Espíritu Santo Que no es ninguno de los dos, pero es uno y solo tres No vas a enloquecer Quisiera que me firmes tu remera Con la SD, señor Ah, mira Dios como venimos a entender el misterio tuyo con Jesús Al final sos como Superman Que es Superman, pero es a la vez Clark Kent Sincero, ofensivo, Jesús te salió medio flaco Peludo de barba y chancletas, el hijo de Dios Le falta tener la matera colgada al costado Y andar con la gente en Jamaica cantando en un fogón No woman, no cry Tu nene que ahuyenta a los fieles de tu propia iglesia No pueden rezarle tranquilo los dedos fudei Opus fudei Mirando con su tozo su imagen se hincan y piensan Ay no Dios mío no Será un guerrillero cubano, un amigo del chef Mándamelo un coafer Vecino Oh señor Si tu sangre es como el vino Oh señor Hace una transfusión No vayas a pensarte que soy ateo Que sigo a todos lados poniendo huevo Pero no te parece que vas muy seguido por el Vaticano Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos No queremos ponernos en tus zapatos En realidad sandalias pa' ser exactos Con equilibrio y con justicia vos haces perfecto tu trabajo Aunque en lo del tsunami el equilibrio se te fue un poco al carajo Pues la naturaleza no nos devola Capaz que te pasaste con esa ola Y vos no sos ese gran Dios que siempre sabe todo y nunca falla Deja no lo hagas calentar que estamos muy cerquita de la playa Algún motivo serio habrás tenido Porque raro es humano y vos sos divino Divino con mayúsculas no te confundas que no fue un piropo Según dice la iglesia los homosexuales vos los que eres poco Pasemos otro tema si no te importa A menos que prefieras hablar de tortas Eso fue un chiste no te enoje fue para aliviar tensiones Si los obispos son tan varoniles porque usan camisones Si no te cae mal acaba un consejo Un día pone un papa que no sea viejo Pues con la edad que tienen se les hace medio corta la carrera Apenas dan o más para unas misas y enseguida ya la quedan Sabemos que precisan mucha experiencia Que como a los goleros les da presencia Tendríamos que estar felices porque el nuevo papa es un latino Pero el viejito nuevo que elegiste justo fue a ser argentino ¡Adiós! 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 ¡Anojo! ¡Adiós! ¡Argentino! ¡Adiós! Mirá que venimos de gira de ahí Ni ellos mismos lo pueden creer ¡Adiós! ¡Un poco de seriedad! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Escuchame una cosa! ¡Adiós! ¡Ay, qué necesidad! O sea, Dios! ¡Argentino! Estás eligiendo un papa, ¿entendés? ¡Un papa! ¡Ah, potato! ¿Entendés, Dios? ¡Ah, potato! Vos tendés que entender que un papa Un papa y además un papa ¡Un papa! ¡Argentino! Y además, Dios, tiene que estar un papa alejado De todo tipo y cualquier referencia sexual ¿Y vos le ponés de nombre Bergoglio? ¿Vos te das cuenta, Dios? ¿Que estuviste a una letra? ¡Vergo! O sea, vos... ¡Estás pa' la joda, Dios! Dios, la cabeza se te va pa' ir ¡No digas cabeza! ¡Eh, perdóname! No la embarraste Es como el game Dios, pero vos estás pa' la joda Ya sé Al próximo, ponle conchete o pijini igual ¿Quién te escribe los libretos a vos, Dios? ¿La chicholina? Vos, evidentemente, no te estás dando cuenta Estás jugando con fuego Vos le estás errando, Dios Le estás dando un papa Un papa, a potato, ¿te acordás? Un papa a esa gente A los que anteriormente ya le habías dado una reina Vos no estás evaluando el riesgo De que esta gente se piense que es una potencia Del siglo XV, agarren una carabela y salgan a colonizar el mundo El problema no es que conquisten y que maten a todo el mundo, Dios Y que funden el Imperio Argento, si quieren, Dios El problema es que nosotros estamos al lado, Dios Y no estamos al lado tipo Brasil, al lado, ¿no? Estamos al lado tipo Uruguay, Dios Somos así, Dios Así Hay cosas que no son culpa de Dios Hay cosas que es culpa del ser humano El ser humano tiene el Dios que vota, ¿entendés? ¿Qué va a ser culpa de esto, pobrecito? Eso es así Es así Acá hay todo el mundo Me suena una especie de porquería Mirá, mirá lo que es esta especie Mirá lo que son Mirá lo que son Todos ordenaditos Hacen caso Fila uno, fila dos, fila tres A las nueve hay que estar Fila uno, fila dos, fila tres, fila... ¿Entendés? Son más organizaditos Y te juro que si hoy Acá en este teatro Se organizan bien Te detienen hoy mismo El fin del mundo Te los puedo firmar ya Vos sos re iluso, Kafka Esta gente no puede detener un carajo Porque así como se organiza Se desorganiza Porque si bien el ser humano Si bien el ser humano Antropológicamente hablando Si un ser gregario por naturaleza Presenta pulsiones instintivas básicas Que los predestinan Un patrón conductual egocentrista Razón por la cual Son y serán básicamente Entidades individuales Coexistiendo en una frágil Alianza temporal con sus homónimos Se llevan como el culo Pero además de eso Eligen cada minuto que tienen Para dividirse más Para fragmentarse más Para odiarse más De lo que se odian Y eso que ya es Tanto lo que se odian Que eligen definirse a sí mismos A través del odio que detienen Al que está justo enfrente Mírense seres humanos Dos minutos de su fin del mundo Miren que lindos quedan En este cuentito Todos divididos Bajo sus maravillosas Bandeja Había una vez un grupo de personas Conviviendo en armonía Andaban todos bajo una bandera Para vivir en paz Se comportaban como teletubbies En el día del amigo Como yo, Lennon, junto a Yoko Ono En la su matrimonial No había ni una sola discusión Pendiente Se hablaba de una nueva comunión Naciente Pero un buen día Tuvo un cambio fuerte Como todo grupo humano Y por una pavada Como siempre La manzana se pudrió Si bien parece que fue una banana La que desató el conflicto Un gordo que iba caminando al frente Se resbaló y se reventó Y al ver que era una cascarita de Banana Y encima que era una partida ecua Toriana El gordo dijo a mí Que parecía que esto no era de Uruguay ¿Uruguay dijiste que te pasa con la celeste de Cahuete? ¿Qué estás diciendo? Dijo un flaco rubio al Uruguay No lo putes Tenía pinta de porteño Chanta Comuniza y maricón Cállate un poco Bozorua Guafafaro Chanta Comuniza y maricón Cállate un poco Comuniza y maricón Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ese a puta que te parió Pa' este lado vénganse los bolches Para acá vengan los fachos Yo soy facho pero soy porteño Yo soy bolchey de Uruguay Pa' este lado vengan los rockeros Los cumbieros pa' esta zona ¿Y yo qué hago que me gusta Arjona? La puta que te parió Los judíos y los negros juntos Nos están discriminando Eso es bien de tortillera, loca, vaya con el maricón De aquel lado váyanse los niños, acá estamos los mayores Los mayores, pero no los viejos, vaya y cobre su pensión De este lado va la gente rica De aquel lado van los pobres De este lado va la gente linda De aquel lado no De este lado los intelectuales De aquel lado la ignorancia De este lado va la tolerancia De aquel lado no De este lado la verdad absoluta De aquel lado la mentira De este lado la justicia eterna De aquel lado no De este lado va la democracia De aquel lado el terrorismo De este lado una bandera sola y aquel lado no. Serios humanos, ahora sí, estamos en condiciones de afirmar que lo que esperamos muchas, millones y millones de nosotras durante miles y miles de años está llegando. Señoras y señores, jodanse, pero está llegando el fin del mundo a este planeta, está llegando en este preciso momento el fin del mundo y una vez que el fin del mundo termine de destrozar todo el primer mundo, ahí sí, el fin del mundo, por fin al Uruguay. Va a llegar después. Porque todo al Uruguay llega, pero después no. Cuando en el resto del mundo, hacía ocho años que habían terminado de ver House, nosotros estábamos en la segunda temporada. Porque todo en Uruguay pasa, pero pasa distinto, porque hay otro ritmo, otro tiempo, igual que el tiempo, pero al revés. Y eso no es culpa ni de la geografía ni del clima, es culpa de que el biotipo uruguayo, el ser humano uruguayo, presenta un latir temporal pendular, es pelotudo. Entonces hace que todo vaya a llegar después. Y eso ya lo tenemos asumido, nosotras como cucarachas, lo que no podemos tolerar. Es que el ser humano uruguayo esté intentando retrasar más aún la llegada del fin del mundo al Uruguay con estos nuevos planes macabros, disfrazados de leyes. Porque si esos no son planes macabros, ¿qué son? Ustedes están todos al tanto, pero cuando tenemos que andar explicando por ahí que hay una nueva ley que se va a estar aprobando, que ya tiene la sanción de los diputados, que se está aprobando una ley muy especial. Si no se enteran por el noticiero, se van a enterar, si Dios quiere, por la nube. Y por el olorcito. Porque estamos hablando de una ley, la ley de legalización y distribución, si Dios quiere, regalación, en algún momento, de marihuana. Y ustedes dirán, ¿en qué le complica la vida esta ley a una cucaracha? Muy sencillo, ser humano. Si estamos diciendo hace un ratito que el ser humano uruguayo ya es lento. Por naturaleza. Cuando legalicemos la marihuana y llenemos de coffee shop Montevideo, es pa' matarse. El simple ritual cotidiano de saludar a un vecino se va a transformar en... Ah, no, no, no era. Es decir, cuando nos dijeron que se está aprobando ese plan macabro, nos juntamos, agarramos coraje y preguntamos, ¿quién está detrás de esta ley? Y acá venía una parte que no vamos a hacer porque está acá. Ah. 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 Ah, la vamos a hacer igual. Si Lucía se ríe. Nos preguntaron ¿quién está detrás de esa ley? Y fuimos a ver al presidente. Y la verdad que tenemos un presidente particular. Bastante particular. Bastante particular. Terriblemente particular. Pero que la verdad hay que reconocerle y esto lo decimos en todos lados que el hombre, el Pepe, tiene cosas que lo diferencian del resto de los presidentes del mundo entero. Porque para empezar, el resto de los presidentes del mundo entero se peina, ¿no? Asiduamente. Y el tipo vive vive ahí en el rancho ahí atrás del cerro, ¿entendés? Con un auto que el de los Picapiedras es McLaren al lado del auto de nombre. Que dona el no sé cuánto por ciento de su sueldo los vive de Lucía el viejo fiolo. No, no. No. Estoy echado, ¿no? No, pero entonces está. Nosotros, como cucarachas organizadas, fuimos a hablar con él y dijimos, bueno, tal que está aprobando esa ley, vení y da la cara acá y contá ante todo tu pueblo qué es esto de la ley de la legalización y distribución de marihuana. Vení nuestro verdadero José Pepe Mujica. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Uy, ye, 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 ye. Uy, ye, 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 ¿Cómo andás, cucarachita? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Tomá, mirá Primero que nada Un souvenir del estado uruguayo ¡Pravocé! ¿Y si es? ¿Por qué decís pravocé? ¡Pravocé! ¡Pravocé! ¡Pravocé, hermano! ¡Oye! No me digas que te la regaló Dilma Porque no... Una semillita después La plantea ahí Pepe, escuchame una cosa ¿Sí? ¿Sí? Decime Es una planta ¿Qué? ¿Lo parió? ¡Qué inteligencia! Es una planta ¿Petuñas? No El nombre científico es Cannabisativa O en otros libros También se le ha llamado Semejante planta de porro También Sí ¿Y esta es una planta en particular? ¿De una familia en particular? Sí De la familia Mujica mía esa ¿Pero ya estabas con el autocultivo, Pepe? Sí Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Es así No, Pepe, escucha ¿Y qué características especiales Tienen las plantas? Ah, esta es divina Es la mejorcita esta ¿Es de tu quinta? Sí, Maruja se llama esta Esta es la más educadita de todas ¿Educada? Puede ser Manuela Pero fea Pero educada No, sí, también También Pero una planta no puede ser Tiene razón Tiene razón ¿Pero vos qué te metés? Sos una cucaracha Pero mirá, roja sos ¿Dónde se vio? Cucaracha de la Mé Parodista ¿Yo qué sos? Escucha, él tiene razón Tiene razón ¿Cómo una planta va a ser educada, Pepe? No puede ser educada Bueno, estás educadita Mira, vaya a ver Te voy a tapar la boca Voy a ir de atrás Mirá Maruja Pa' todo el sodre Salude No, Pepe Es imposible Pepe Maruja Salude Pepe, es imposible Que una planta ¡Salud! Bienvenidos al presupuesto De efectos especiales del Uruguay Spielberg tiene millón en dinosaurio Y nosotros dos tanzas Que se ven de arriba Y una lata de durazno en almíbar Pero saluda Pero saluda ¡Uyé, yeyé! ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Uyé, yeyé, yeyé! ¡Uyé, yeyé, yeyé! ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Uyé, yey, 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 yey Pepe Sí No hagas mucho eso Que después Lucía le va a pedir lo mismo Bueno, sí Escuchame una cosa Sí ¿Cómo? Sí Vos te cambiaste el look Ah, lo notaste Muchas gracias ¿Qué te hiciste? Me hice unos dreglos ¿Qué? Unos dreglos Una rastra No, no, perdóná, Pepe ¿Vos querés decir rastra? No Vos querés decir rasta Rasta porque viene de rastafari Yo quiero decir rastra Porque ya ve cómo me las hago yo Lucía me agarra la cabeza y me la rastra por el piso Y así sale, mirá Una crema, mirá esto ¡Uyé! ¡Uyé, Pepe! ¡Uyé! ¿Pero qué desayunaste a Bahiano, Pepe? ¡Uyé! ¡Uyé! A los periscos enteros ¿Qué? Sí Uyé, ¿sabés que estoy muy orgullosa de vos? Bueno, muchas gracias Muy orgullosa de vos Gracias, sí Porque estás hablando en un perfecto inglés, Pepe Bueno, yo lamento desilusionarte Pero estoy hablando Y cantando, además En un perfecto español de la Real Academia ¿Cómo, Pepe? Si estás diciendo huye ¡Uyé! ¿Huye? ¿Inglés? ¿Qué hace una persona cuando se escapa? Bueno ¡Uyé! ¿O no huye? ¿Así? ¿O no? Pepe Sí Sí Yo no sé si decirlo Porque acá la gente del Sodre Nos pidió que nos comportáramos con corrección Y yo lamento informar Sí Que acá en el escenario Eso no debe pasar con la filarmónica ¿Qué pasó? Hay muchísimo olor a marihuana, Pepe No te puedo creer Sí No será Un detallecito No será que tenés una planta en la mano abombado Pero la fuente principal de este perfume de marihuana En el escenario no es maruja Y debe ser de allá arriba Y está escondidito ahí ¡Eee! ¡No! El perfume viene de vos ¡No te puedo creer! Por supuesto que viene de mí Estoy re loco hace dos horas Claro que hicimos uno Antes de entrar ahí con los gurises Pero Pepe ¿Cómo vas a estar de loco? Sos un presidente No podés andar usando la marihuana Con fines recreativos Pero yo no lo hago por placer Ah no ¿Por qué lo hacés? Lo hago por un simple control de calidad Es así Mirá No te creo nada No te creo nada de nada Porque si fuera control de calidad Acá tendría que haber científicos Y laboratorios Y experimentos Bueno Nosotros hicimos el intento Llamamos a la NASA Para que venga a estudiar el proyecto Gracias Los de la NASA no pudieron venir Estaban complicados con unos cohetes ahí Nosotros también estamos complicados con unos cohetes De otros viajes siderales y espaciales Pero cohetes al fin Sí Entonces los experimentos Queda una carga mío y de Lucía ¿Y tiene algún protocolo científico? Sí Llega Lucía ¿Cómo andás Lucía? ¿Cómo te fue? Bien Pepito Bueno Armate un finito ahí Y ahí empiezan No Uy No A Lucía le gusta armar grueso ¿Viste? Cuando hay flores Y le empezamos a dar Ping, ping, ping Los dos Checa va Checa viene Ah Una locura Nos agarramos Increíble Increíble ¿Y después de la etapa de la locura ¿Qué sucede? Sí, tremendo bajón ¿Viste? ¿En qué consiste? Hambre Hambre Ah, nos comemos Pero dos cajones de llanahoria De su propia quinta De la propia quinta Bueno, después tenemos que reponer el cultivo ¿Viste? Ajá Tenemos que plantar la llanahoria después ¿Viste? Es así Pepe ¿Y esos experimentos científicos que usted hace? Sí ¿Has podido determinar Qué sustancia de la marihuana Es la que tiene Más importancia Sobre la acción de tu cuerpo Que actúa más Y nos dimos cuenta que la movida está en el THC Muy bien, Pepe El THC THC Muy bien El tetra hidrocanabino No, no, no TAC Cagar de la risa todas las noches Si querés Depende cuánto fumé ¿Viste? Con conciencia Tranqui Pepe Sí ¿Y a vos te parece? Sí Que esta medida Sí Es una medida que va a reportar beneficios Para la salud del Estado Uruguayo Y yo creía que sí ¿Viste? Sí, dijo que sí Pero después no Porque después me entraron hacia la cabeza que no Pero para mí que sí, ¿viste? Sí Pero después que no Ah, no, que no Pero para mí que sí ¿Sí? Y te digo que sí ¿Sí? Sí No entendí Sí ¿Vos no podés decir que sí quedándote quieto? No Y podrías en una oración acá delante de todo el sodre gramatical y verbalmente correcta justificar el porqué de esta medida ¿Cuántos malos uruguayos? Cuántos malos uruguayos piénsemos Cuántos malos uruguayos laburemos Cuántos malos uruguayos plantemos Más Vamos a adentrarnos para dentro del mundo moderno y esto va a ser mucho más mejor Palpaín ¿Para qué? Palpaín No entiendo, Pepe Es sencillo Dos palabras Palpaín Esta es fácil Por favor, che Mirá que lo parió Mirá esto Mirá la tuca que se consiguió este Va, quedá re loco, eh Uruguay quiere ser como Holanda Un país de vanguardia mundial Vamos a cosechar unas plantas Que no son flores de tulipa No, no Mi país es chiquito Tres millones y medio no más Pero ahora unos cuantos Están pensando en mudarse pa' acá Vienen de Brasil Claro, mi amigo Y de Panamá Vienen de París Mamacén Y Kazajistán Mamacén Mamaceluna, doña Y los porteños están desesperados por un falso Desesperado Y con tanto porteño fomenta No es difícil hacer la ecuación La cachiola va a ir tan repleta Que en dos viajes le explota el motor seguro Todos apretujados Compartiendo macoña y papel Ya no importa un carajo De qué lado ha nacido Gardel La pelea es ahora Con Jamaica para reclamar Que el riguey es charrúa Y vos malas nació en Uruguay De padre francés De Tacuarembos Y antes que riguey Tocaba el tambor Voy a cambiar la receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Para que en la bandera sonría el sol Voy a cambiar la receta por esta vez Voy a cambiar el humor Para que en la bandera sonría el sol Sí, señores, sí, señores Qué lindo Bueno, muchachos Me parece sin duda que arranco para la farmacia Chao Me voy a comprar aspirineta ¡Hasta luego! Está bien No era el 2012 No fue el fin del mundo en el 2013 Por ahora Capaz que no llega el fin del mundo en el 2014 No viene el meteorito devastador El terremoto terrible Y la ola gigante esa que hay en todas las películas Del fin del mundo Las que siempre Morgan Freeman hace de presidente Capaz que no viene el 2014 Y capaz que tampoco es el fin del mundo en el 2015 Ni en el 2016 Tampoco llega el fin del mundo Y es acá que yo les pregunto así De especie a especie Ser humano, ¿ustedes piensan quedar mucho más allá en el mundo? ¿Verdad que no? Porque ustedes no son como una especie muy de replantear Y de cambiar su accionar Ustedes andan ahí Esperando el fin del mundo El día de la profecía justa De la fecha señalada De la hora exacta Y jamás consideran Que el fin del mundo puede ser hijo de su propio mundo Y que capaz que lo tienen en la vuelta de la esquina Y que capaz que un día su propio mundo Les escupe en la cara el fin del mundo Hijo de su terrible maquinaria De exclusión y de violencia Vengo de la cabeza Soy de una banda descontrolada Hoy no me cabe nada Vas a correr porque sos cagón Son todos unos putos Unos amargos Unos buchones Llaman a los botones Vinieron todos Se quedan dos Hoy vas a correr Porque sos cagón Con el culo roto Con el culo roto Porque mando yo Voy a salir de caño Ya estoy reduro Estoy repasado Como ya estoy jugado Me chupo a un huevo Matarte o no Mi vida es un infierno Mi padre es chorro Mi madre es puta Vos me mandas la yuta Y yo te mando para el cajón Yo soy el error De la sociedad Soy el plan perfecto Que ha salido mal Vengo del basurero Que este sistema Dejo al costado Las leyes del mercado Me convirtieron en funcional Soy un montón de mierda Brotando de las alcantarillas Soy una pesadilla De la que no vas a despertar O me deprecias O me buchoneas Pero fisurado Me necesitas Soy parte de un negocio Que nadie puso Y que todos usan En la ruleta rusa Yo soy la bala Que te tocó Cargo con un linaje Acumulativo De mi fiadura Y un alma que supura Veneno de otra generación Yo no sé quién soy Yo no sé quién sos El tren del rebaño Se le cargó Ya escucho la sirena La policía me está encerrando Pulo me está tirando Me dio en la gamba Le dio un botón Pasa mi vida entera Como un tornado Escupiendo sangre Manga de hijos de puta Me dieron justo en el corazón ¡Gracias! 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 Se tocó nacer en este rincón Del fin del mundo Justo en el medio De este banquete De serpientes Y chacales Te tocó además Crecer en este tiempo Que no es más Que un Inmenso montón De soledades Y vos sos un niño Hijo de otros niños Recién grandes Que el mundo Ya va envejeciendo A los golpes Sos un niño Del fin del mundo Un candilcito En la tormenta Una puerta clandestina En la muralla Niño del fin del mundo Te traigo Todos los abrazos Que vos Precises Nuestras últimas Y pobres barricadas Te queda El mundo entero Por cambiar Y nuestro corazón En esta canción De retirada ¡Gracias! 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 Niño Que viniste a este mundo ¡Gracias! Ojos inmensos Y el alma clara ¡Gracias! Niño En la tierra de nadie Ángel de barro Ángel de barro Abre tus alas Por favor Un niño Un niño nació En la ciudad De un cielo gris Entempestado Un barrio Un país Una gota En el mar Una latitud Cuestión de azar Un poco al sur Un poco atrás Un mapa Al revés Un Edén Sin lugar Un barquito En la mitad De la furia De los vientos De alta mar A merced Del destino Marioneta De azafrán En un circo Despiadado Y criminal De un payaso Mezquino En las trincheras Donde se pierden Batallas Con el tramposo Que paga Por sus medallas Un ángel solo Frente al caníbal De sus hermanos Con una moneda Con una moneda sucia En la blanca palma De sus manos Niño Del fin del mundo Luz al final De mi llanto Más profundo Yo que fui niño Hasta ayer Y el mundo Y el mundo Me ha matado Alguna vez Te puedo dar Mi cruz Y un pobre sueño Sueño perdido En un mapa De ayer Viejo cuaderno Sangrando poesía La profecía Tenar De un mundo mejor La canción Para borrar De tus alas Las cicatrices Contraseña Para entrar Al secreto De los felices Cada vez Que sale el sol Serena Y curiosamente Vas A sembrar Con tu vida Las semillas De un mundo perdido Sobre un futuro Recién nacido Podrás Construir en el barro Nuevos mapas Y nuevos caminos En la playa De los tiempos Que vengan Esconder Un secreto De luz Brilla el sol De un nuevo amanecer Sobre el cielo Que está por nacer Brilla el sol Y vuelve a comenzar Otro milagro De este siglo Sin final Marchar un beso Y una flor En este mundo Misterioso De cartón El mundo efímero escenario De nuestra De nuestra Pobre Maravilla El carnaval Ya dio la función Un barrio perdido De trapo y cartón Me cuelga banderines De color En este cielo De carbón Se va el camión Se baja el telón La tiza de colores En un pizarrón Agárrate Catalina Dice Adiós Adiós A la barriada El corazón Adiós Adiós Carnaval Mundo perdido Y fugaz Guárdame siempre Un lugar Donde retornar Adiós Adiós Carnaval Con su feliz Brevedad La Catalina Se va Para regresar Adiós Adiós Carnaval Mundo perdido Adiós